¡Ay, Leti! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, Leti? Pues más o menos. ¿Qué? Más bien muy mal. Pues es que doña Carolina me trajo fuerza porque yo me siento muy triste, me siento suprimida y desolada. Ya sé. Anaís, ¿podría ser que la arreglaran para que ella se sienta mejor? No, 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 no. Ahora me quieren inyectar, no. Qué bien te ves. Eres fea. Sí. Es bella también. Fea y bella. Ok. ¿Qué acuerdas de aquella noche? Leti bonita, qué bonita. Ya soy bonita. Ay. Ay. Eres bonita. Soy bonita. No eres bonita. No. Pero sí. Me siento bonita. Ay, qué bonito arete. Je, je. Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? No. No, mejor... Mejor así. Un poco más agresiva. Vas a dormir a hombres. Ay, no, tampoco. No, no, ya sé, ya sé. Hola. Es un amor. Y hablaría así. Hola. Buenas noches. Y su palabra será tan seria como su look. Porque ese atuendo, ese peinado, más que de un asistente de presidencia, parece de un asistente de circo. Compré. Todas las personas son una payasada. Pero eso no significa que anden por ahí vestidos como payasos. Bueno, no, la que ofende esta compañía es usted. ¿En qué andaba pensando cuando se vistió con esa ropa? ¿Qué le pasó por su cabeza cuando se estaba peinando? ¿Cree que se ve divina o qué? No, señorita. Se ve peor. Mucho peor. Bien.